Prado te necesita para una alianza social y política por el desarrollo del corregimiento. Pensarnos en la alianza social y política para el desarrollo de San Antonio de Prado implica la suma de voluntad política de convocar a los grandes sectores del territorio, los sectores sociales, sus fuerzas vivas, sus procesos sociales, sus procesos sociales entendido también que son expresiones también políticas, son sociales y que tenemos que sumar fuerzas para resolver y entender y analizar cuáles son los retos que tenemos en el territorio para darles trámite y solución de la mano de la administración municipal. Uniéndonos todos, aportando lo mejor de cada uno y siempre con la verdad, o sea, lo que se tenga que decir se dice, sin ocultar nada y sin estar pensando siempre en lo mismo, que la plata todo lo mueve en uno, o sea, cada cosa en su lugar. Sistema de comunicación para el desarrollo, el cambio y la movilización social.